¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium, no es lo que estamos aquí En Ciudad de Benesí, después del episodio anterior donde conseguimos la séptima detalla Donde vencimos a Teo Y donde nos dijo el profesor que teníamos que ir a... Al siguiente pueblo Tenemos que ir al siguiente pueblo, chicos Al pueblo Tsukinami ¡Hostias! Que no tengo surf Voy a tener que sacar a alguien del equipo para... Sí Me va a tocar sacar a alguien del equipo para poner a un Pokémon de tipo agua que me haga surf Pues a ver, lo más lógico es quitar a ese villano que es el que no hemos utilizado en combate Lo voy a quitar porque es el que no hemos utilizado en combate No porque piense que sea el peor, de hecho no creo que sea el peor De hecho creo que Luigi ahora mismo es un poco peor, pero bueno Vamos a respetar un poco Podría coger a... Está feo coger a Klinger que está muerto Para usarlo de... Para que lleve M.O.S. Así que voy a llevarme a Nanuto Y nada, pues... Pues es una pena que ese villano se tenga que caer del equipo ahora por esto, ¿no? Cuando no es una cosa es otra Pero bueno, es lo que hay Ya que estoy voy a aprovechar, le vamos a enseñar el buceo también Y así lo tenemos ya preparado para... Para esto, ¿no? Para surf, buceo y... Y estos... Estas M.O.S. Buceo que tiene 80, buceo que no está mal, ¿eh? De hecho le voy a quitar a la Uncuacora Que tiene un poco menos de precisión y sí que es verdad que el buceo son dos turnos Se puede hacer un poco molesto Pero total, lo voy a tener que tener sí o sí Así que... Vamos con surf, chicos Si algún día consigo el vuelo Pues iré a donde el inventor Y seguro que el inventor Pues me da una tabla de surf Y no necesito surf en el equipo Pero hasta que ese momento llegue, chicos No hay nada que hacer Y estamos en nueva ruta Estamos en nueva ruta Estamos en nueva ruta Chicos, estamos en nueva ruta ¿Llevo un repelente? Sí, creo que llevo un repelente Sí, sí, sí Estoy aquí dando vueltas Y creo que llevo un repelente ¿Quién llevo de primera? Creo que llevo a José Ángel, ¿no? Nivel 40 ¿Qué nivel más bajo? No voy a cambiar Está a un nivel muy bajo Y voy a perder el tiempo Haciendo la mega evolución Terremoto y fuera Está a un nivel muy bajo esto, ¿no? ¿Por qué está a nivel 40? No lo sé, ¿eh? No lo sé Brainoar Tipo psíquico Voy a cambiar Pero vamos, que... No entiendo que estén a nivel tan bajo Y se supone que por aquí Es que igual sí podía venir, ¿eh? Igual sí podía venir por aquí, ¿eh? Igual sí podía venir por aquí Bueno, voy con triturar En principio cae de una Le saco 16 niveles Vamos, si no cae de una Te echo del equipo, Dark Te echo del equipo Bueno, no, no En principio parece que esto es Es lo que es Pokémon a bajo nivel Voy a poner a Franco de primeras Voy a poner a Franco de primeras Que por lo menos tipo planta Tenemos giga arenado y tal Y puede ser útil Vamos Hola Un mate de doble ahí, ¿eh? Un mate de doble ahí Y buceo por ahí No sé si bucear Es que no sé qué encuentro Haciendo buceo Es Rinputi Es como un cangrejo Con un cañón ahí, ¿no? ¿Qué tipo eres? Qué adrenado Es agua Si es agua, que no lo sé Tiene otro tipo más Porque ha sido neutro La Binug Vale, la Binug es tipo hielo Vamos con Vamos con Dark Vamos con Dark Podría ir con Casemiro Pero es que Casemiro es Es neutro al hielo Y Y Los ataques Que me han hecho de tipo hielo especiales y tal Me han hecho bastante daño Nivel 38 No estoy entendiendo esto, ¿eh? No hace una garrombría Es que no me va a decir Ni puño de drenaje No gasto pepes, tío Me va a aguantar, tío En serio Pues sí me va a aguantar Puño de drenaje Podría haberme ahorrado Eso que me ha quitado Pero bueno Da igual Podría haberme ahorrado Porque al final He acabado haciendo El puño de drenaje Pero bueno No pasa nada PP más Un PP menos 11 PS más 11 PS menos Viera ahora un Titanice A este se le voy a meter Un puño de drenaje Lo levantamos a un golpe Y todos contentos, chicos Vale, ahora el combate doble Pues iré con Dark Y no sé Pero es que estos niveles Llevo todo el juego quejándome Que están a mucho nivel Y ahora me ponen estos Pokémon Que están casi 20 niveles por debajo Es que no lo he terminado De entenderlo esto Es que no he terminado De entenderlo esto Igual es que por aquí Se podía llegar hasta un punto Pero ya en ese punto Te cortaba el juego No, no lo sé Franco y Dark de primeras Sí ¿Será que ese entrenador Quiere jugar? Bueno Vamos a jugar Vamos a jugar un poco Nador Chris y Nadora Carolina Quieren un combate El Etox y Corsor Es que Esto me parece una broma Hace 20 niveles no Pero ahora sí me parece una broma Es que me está pareciendo Una broma esto Figo arenado por un lado Puño de drenaje por el otro Que anda un golpe No te pongas pesado Hijo No te pongas pesado Ahora con la protección Y te ha matado un golpe Tío No te pongas pesado Corsor afuera Tendrá Corsor Y a la evolución del Etox Podría ser Podría ser Aumentamos nuestro ataque Franco sube a 56 Dark está cerca de 57 Y la teoría esa que yo he lanzado Pues Podría ser Confirmamos que podría ser Giga arenado Ahora no hace protección Ni tonterías Va a caer de una Bueno Es que estos dos tío Estos dos tienen Unas defensas de la hostia Y después Dark Tiene un ataque físico de la hostia Y Franco tiene Un ataque especial de la hostia Y tienen ataques Que recuperan su salud Uno giga arenado Y la recuperación Y otro el puño de drenaje Es que estos dos Pokémon Son casi Casi imbatibles Y después Dark Tiene la autoestima Es que son casi imbatibles Estos Pokémon Son casi imbatibles Es una locura Dar que subo al 57 Electruxo Electruxo Pues que Es que Electruxo Es que tengo que meter Un giga arenado Tío Tengo que meter un giga arenado Y yo tengo que meter Un triturar Pues cuidado Que tiene electricidad estática A cada una A cada una Si es que le saco 18 niveles Estos combates A ver Los estoy haciendo Porque creo que no me he saltado Ni un combate En lo que va de juego Pero la verdad Que son combates Que me están sobrando un poco Por nivel Más que nada Vale Mira Por esto Vale Estos combates Se podían hacer Pero no podíamos avanzar Porque aquí había que hacer buceo Porque aquí había que hacer buceo Ostias Que tenemos aquí un Esto es Snorkeling O algo así Está buceando Estás interrumpiendo Mi tiempo de buceo A ver Que tal Buceador Sí Buceador Envía el ave ¿Qué es eso? Es rojo ¿Eres fuego? Nivel 55 Vale Estos sí están ya al nivel Bueno Y demasiado diría ¿Eso es fuego? Lav 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 de lava Por si acaso voy a cambiar Por si acaso voy a cambiar ¿Eres fuego o agua? Porque se ven como burbujas Carga dragón No creo que sea dragón No creo que sea dragón Tú eres agua Tú eres agua y eres fuego Te voy a hacer puño de drenaje Y voy a mega evolucionar Puño de drenaje lo mato de una ¿Es neutro? No lo mato de una No lo mato de una Es que está a nivel 55 Es que no entiendo nada con los niveles Vale Ahora sí me quejo de los niveles Por altos Ahora sí me quejo por alto de los niveles Que un buceador aquí de la nada Tenga un poco más de 55 Cuando me acabo de enfrentar un líder Que lo ostiene a 56 Un meganfaros Pues hombre Pues hombre Pues hombre Se queja Bueno, se que te quejas Por cierto Aquí me puede salir Pokémon Que supongo que me podrá salir el Labenged Este que hemos visto ahora Salmuera Bueno, Salmuera Ya vimos lo que era Esto sigue siendo ruta 14 Vale, puedo intentar No puedo ir más rápido Vale, no puedo ir más rápido Eh, puedo intentar Atrapar Pokémon aquí abajo En vez de arriba Cuando se me gaste el repelente Pues dejaré de usarlo Y ya está Crash Es ese sonido que hace un coral Cuando se rompe ¿Tienes acrósola? Buceador caimán No, no tiene acrósola Tiene un Braynoar Cuidado Braynoar, eh Cuidado Braynoar Si te meto un rayo en el agua Hace más daño A ver, ni de coña A ver, rayo Le quita más a la mitad Si, le quita más a la mitad De la vida ¿Qué me haces? Psíquico Cuidado, eh Cuidado, cuidado 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 Rayo ¿Qué? Baril No quiero más Tuvarils Por favor, rayo Le quita más a la mitad Uh, casi lo mata de una, tío Casi lo mata de una Joder, y me va a golpear ¿Verdad? No, somos rápidos Vale, mejor, mejor, mejor Mejor, mejor, mejor Mejor Vale, fuera el Tuvaril No he entendido muy bien el cambio Le ha salido mal He estado a punto de mandar a ese Tuvaril de un golpe Braynoar es el mismo Sí, es el mismo de antes Vale, tiene un tercer Pokémon Y ahora veremos lo que es Fuera Braynoar ¿Qué me tienes? ¿Qué me tienes por ahí preparado? Franco suba el 57 Perfecto Corso Reef Y ha delegado por 4 Y me recupero lo que me ha quitado de vida Maravilloso Eso sí Voy gastando PPs, eh Cuidado que voy gastando PPs Es que esto de ir gastando PPs Y de ir con los Pokémon tocados Pasa prácticamente en todas las rutas de este juego Porque son las rutas larguísimas Hay 30.000 entrenadores Y cada uno tiene 3, 4, 5 Pokémon Pues claro Pues se complica, ¿no? Se complica Encontrar PPs es el secreto A veces puedes encontrar objetos raros y partes de colores Si rompes los colores viejos Los corales viejos y muertos por aquí Además ayuda a revitalizar el ecosistema Te dará este MT Rompecorales Esto es tipo agua físico si no me equivoco Lo recuerdo que me lo hizo el Tuvaril Esto tiene pinta de ser la hostia, eh Crea ola en el agua para atacar al objetivo Este ataque causa daño físico Eh... Puede aprenderlo Naruto Simplemente vamos a echarle un ojo a ver Cómo es el ataque Pero esto tiene pinta de ser la hostia Ah, pues no Vale Es especial Pero ataca la defensa física ¿Y cómo los rompo? Con golpe roca Puede que un Pokémon pueda romperlo Pero yo tengo los puños estos, ¿no? ¿No me tiran a mí los puños estos De que eran los guantes de boxeo? No puedes usar eso aquí ¿Y por qué no? Estoy ent... Ah O es con Rompecoral Ah, vale Espérate Es que igual es que con el ataque Rompecoral, eh Igual es que con el ataque Rompecoral Bueno, chicos Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta Haciendo buceo Selkid La sirena Es el Pokémon sirena Agua Hada, eh Ojo doble tipo que me gusta, eh Me gusta, eh Me gusta Me gusta, pero Atrápate Atrápate de una Blood Ball No te pongas pesado Porque si no ya Dejas de gustarme Uno Dos Tres Atrápate Cuatro Bien, joder Que las últimas capturas se habían complicado Tío, bien, bien, bien Selkid Ha sido capturado Un poco más ninfa marina Agua Hada Se juntan en cardúmenes En costas rocosas Y cantan en armonía Sus voces Suelen confundirse Con las de niños Vale, vamos a ponerlo en mote Eh, Ariel, ¿no? Ariel, ¿no? O A la sirena esta de Disney, ¿no? Ariel Tampoco me ha complicado mucho Como veis Y aquí tenemos un objeto Que es un Danza lluvia Danza lluvia Ataque de Ataque de nuestro querido Klimter, eh Estaba buscando un tesoro Pero en su lugar Encontré a un entrenador ¿Y quién te dice que este entrenador No es un tesoro? Eh Vale, Krill Volver Eh, sí Es un carangrejo Con un revólver Sí, vale Ah, pero tú ¿Qué tipo eres? Porque te he encontrado antes Y no sabía qué tipo eras Voy a hacerte rayo Eres agua, ¿no? ¿Es agua? ¿Es agua a fuego, quizá? Porque el gigadrenador era neutro Antes he encontrado A la pre-evolución No lo sé Silent Hill Eh Es hada Es Aguada Vamos a ir con Casemiro Oye, Casemiro, tío ¿Qué es de ti? Hace tiempo que no te vemos ¿Qué es de ti, Casemiro? Vamos a meterle un cabezazo de hierro ¿No? A el Silent Hill de este, ¿o qué? Sí, no Cabezazo de hierro ahí En condiciones Y yo creo que al hada soy neutro Pese a que entiendes neutro a lo que yo he hecho Retrocede Maravilloso Maravilloso Maravilloso, tío El colmillo agudo Junto con el cabeza de hierro Es una buena combinación para provocar retrocesos Otro cabeza de hierro ¡Uh, uh, uh, uh! Bueno A ver, a ver, a ver Sé que yo después me quejo Pero claro, me quejo cuando un Pokémon de la nada Me hace Tres avalanchas Tres avalanchas con retrocesos Noto que hay Pokémon Con cabeza de hierro Y con el colmillo agudo Agar retrocesos Es que no es lo mismo Fuerza Lunar es neutro porque somos a cero Tío, me quita mitad de la vida Pues toma, toma neutralidad Vale Nota para el próximo Silent Hill No sacará Casemiro No sacará Casemiro porque Me ha quitado mitad de vida Porque he retrocedido dos veces Si no Espérate Si no, a saber, ¿no? Vale, vencemos a este ¿Y ahora qué? Pues no sé si habrá más objetos por aquí o qué Voy a activar Un repelente que tenemos de sobra Lo que no me gusta es no poder correr, tío ¿Por aquí hay algún objeto? ¿Alguna cosita o qué? ¿No? No parece, eh No parece, no parece que haya nada Pues si no hay nada para que irse Oye, el fondo marino la verdad que está Está muy guapo Está muy guapo, tío ¿Por aquí abajo más objetos o algo? Ahí se puede salir Vale, y aquí hay un objeto M397 superdiente Nah, nah, nah Quita mitad de vida Pero sin más Nah, salimos Vamos a salir Ruta 14 mar pintado Si voy a hacer el norte Vale, si voy a hacer el norte Está la salida grande, digamos Y aquí están los piratas Ya, resucionado en el cuajo Te has metido con los piratas Bandera negra Te entrego a tus Pokémon Te hundiremos hasta el fondo del mar A ver, espera un momento Conozco a Sosa Bandija Peleamos a las afueras de claravío ¿Pertiencia contra este enclenque, Jack? Bueno, no es tan débil como parece Jack, es por eso que eres solo un cadete Si podemos llevarlo al capitán A algún Pokémon fuerte Definitivamente conseguiremos un ascenso Incluso nuestro propio barco Mira, insecto Pudiste haber hundido a mi compañero Pero no hay manera de que nos venzas a los dos juntos Acepta lo que estás en desventaja Ríndete O te haré un naufragar No he ido Es una pesca difícil Los piratas bandera negra Jack y Silva Te mandarán al casillero de Davy Jones No sé de qué me están hablando No sé quién es Davy Jones Pero sí sé que tenemos aquí a Jack y a Silva Que quieren un combate doble Y yo no sé No sé qué es lo que llevo Franco Vale, Dark es el otro Eh, vale Creo que Creo que no vamos mal Creo que podemos hacerlo bien Este tío es veneno siniestro Este se lo vamos a dejar a Dark Voy a atacar al Swabon Con un rayo Voy a atacar con rayo Y por aquí Mega evolución Y... Puño de drenaje al bilucar Vale Vale, tenemos a Mega Bariet Rayo A ver qué le he quitado Uf He dicho uf Porque he dicho Es neutro Quizá no le he quitado mucho Lo ha matado Lo ha matado, tío Vale, el bilucar Este giga de drenao Bueno, estás a tope de vida No te vas a curar nada Y ese puño de drenaje Debería matarte con un golpe Debería matarte con un golpe Debería matarte con un golpe No te he matado con un golpe Sí me recupero un telo Pero no te he matado con un golpe Tubaril Vale Rayo al bilucar Porque Franco es más rápido Y evitamos que el bilucar ataque Puño de drenaje al tubaril Que es tipo siniestro Ahora Dark es más rápido ¿A cuento de qué? No sé a cuento de Bueno, bilucar cae Va a atacar tubaril No sé a quién Ni con qué Triturar Franco Franco Ojo Eh, ojo Ojo Vale, vamos con rayo al shogón Y vamos a insistir ahora Con puño de drenaje Al tubaril Incluso Espérate No Eh Atrás Franco Vamos a hacer el giga drenado Al shogón Y así recuperamos Y puño de drenaje Al tubaril Puño de drenaje Vale Tu baril va a caer ¿Tienes habilidad autoestima? Con la mega evolución Vamos a verlo ahora mismo ¿Tienes autoestima? No tiene autoestima ¿Qué habilidad tiene? Espérate, eso voy a mirarlo ahora Vale, recuperamos vida Eso aún cae de un giga drenado ¿Qué habilidad tiene Dark? O sea Hagros Y Esquelerog 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 Es la evolución del shogón Evidentemente Le vamos a meter un Rayo quizá El Hagros este No me gusta nada No me gusta nada Y tú Dark Eh, ¿qué habilidad tienes? Vampirización Restaurante Es el dañar a un contrincante ¿Qué dices? Ah No sabía Ah bueno no sabía Ah bueno no sabía Vamos con triturar Golpe bajo Cuidado Franco Cuidado ese golpe bajo ¿Triturar? ¿Este es fantasma? No, no es fantasma ¿Triturar lo mata? No, no lo mata Lo voy a terminar de matar con Franco Vale, lo voy a terminar de matar con Franco Y después el Hagros ese Es que no sé qué es, tío No sé qué tipo es, tío Que es un poco más raro Eh, vale Sube de De nivel Franco El 58 Y allí no sé qué hacerte, tío Es que no tengo ni idea ¿Qué eres? Haces Rayo No sé Rayo y Y A veces agarrar a Umbría Por si es bicho Y si es bicho A ver Neutro Va, va ¿Eso qué hace? Velocidad, ¿no? Sí Me ha bajado la velocidad Le metemos un rayo, a ver Un poco eficaz ¿Eres eléctrico? Onda tóxica Cuidado esa onda tóxica, eh Cuidado esa onda tóxica, eh Franco, 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 Franco Franco, es que a Franco da igual lo que le metas, tío Es que a Franco da igual lo que le metas Crítico a Dark Vale Figa drenado Y puño de drenaje Y a ver si nos recuperamos la vida Pero no sé qué eres Golpe abajo Franco Cuidado Un poco eficaz también ¿Eres planta eléctrico? ¿O qué es? ¿Qué es? No sé qué es, tío Es poco eficaz ¿Bicho planta? No tengo ni idea, tío No tengo ni idea Pero ha caído Eso es lo importante Ha caído Ha caído Fuera Fuera la vampirización Le recupero unos cuantos PS Vale, va la vampirización Está bien Pero la autoestima está mejor, eh Claro, es que meter la mega evolución Con autoestima Ya habría sido muy roto, ¿no? ¿Perdimos? Ya que idiota Todo esto es tu culpa ¿Mi culpa fuiste tú Quien pensó que estás a la endijera débil? El capitán nos va a hacer saltar por la borda Cuando se entere de esto Tengo que salir de aquí rápido Antes de que nos encuentre algún Ninja Ninja Ahí está Están entrando en nuestro mar La basura pirata no es permitida Tan cerca de la aldea Paran el precio por amenazar a nuestro jefe Clan de la ola Al ataque ¿Qué van a hacer? ¿Se han escuchado como espadas Que los han tirado al mar o qué? ¿Los han tirado al mar? Discúlpenos por no llegar más temprano, jefe Tireto acerca de la aldea Es mala señal Debemos reportar a los superiores El jefe espectro es fuerte y noble Será recibido en nuestra aldea con brazos abiertos En su kirami está nuestra casa Por favor, visite si es de su agrado Ninjas, retírense Vale, perfecto, chicos, perfecto Vale, esto no es la aldea, ¿no? ¿Esto qué es? Aguante No me preguntéis qué haceraisle aquí en medio de la nada Donde podéis conseguir aguante Igual aparece algún Pokémon aquí guapo Pero no sé, tengo un repelente puesto Y ya he atrapado en esta ruta Así que tampoco Me serviría ya de mucho Y aquí está ya la aldea ¿Puedo entrar por arriba? ¿Hay algo? No No hay nada Y tampoco ha habido mucho que hacer con los piratas ¿Ya hemos llegado? Ha llegado Tal como ha sido dicho Te damos la bienvenida a nuestra aldea Nuestro maestro te espera en su dojo Un dojo, ¿eh? Un dojo de los ninjas Hostias, este es La gran y brillante luna se refleja en las olas del mar A ver Aldousukunami La gran y brillante luna se refleja en las olas del mar Este es Daikatuna Estatua del poderoso Daikatuna Hostia, muy oriental esto, ¿eh? ¿Eso qué es? Plaza de Tsukinami Alimentos y tesoros peculiares Traídos por vientos lejanos ¿Y tú quién eres? Tú eres como un ninja prado blanco Esa estatua representa al raro Pokémon Yatagariu El cual es sagrado para los clanes ninjas Solo pueden entrenarlos aquellos considerados dignos Dicen que Yatagariu Tiene el poder de invocar tormentas eléctricas a voluntad Por esto es que es llamado el Pokémon Tempestad Muy interesante, vamos a curar Vamos a curar y seguimos hablando con la gente Oye, muy interesante, muy interesante esto Vale, chicos, pues aquí está el último final Pues en teoría ya para el próximo episodio Y así que nos enfrentamos al líder, ¿eh? Vale, hemos curado por completo La única planta nuclear de la onda oriental Está en el mar al oeste de aquí Es la última planta que queda en pie en todo tanto Se dice que solo aquellos que han dominado Todas las técnicas ninja Pueden entrenar al Pokémon sagrado de Tsukinami Tengo que atraparlos Si es que quiero atraparlos a todos Pues sí Tipo eléctrico es ese Pokémon ¡Ojo, eh! El museo de la leyenda es al noroeste de la aldea Está lleno de cosas interesantes para un ruimaníaco como yo Hay tantos artefactos y mitos antiguos Los hay, los hay Supongo Tendré que ir a verlo Vale, hola En esta aldea está el santuario para los dioses más grandes de todo tanto También es el gimnasio Pokémon No hay nada como observar la serenidad del océano de noche El gentil reflejo de la luna y las estrellas Alivia a esta vieja alma Pues muy bien, señora Hay que ser feliz de la vida Hay tantos estilos diferentes de lucha practicadas aquí Tendré que pasar años entrenando si quiero dominarlos todos Esta es la Ikatuna ¿Esto? ¿Este es el dojo? Parece que sí Me habría gustado ver el resto del pueblo Técnica secreta mano de cuchilla Así que he llegado al fin Te doy la bienvenida a mi dojo Se me conoce como el maestro Yoshitaka Aquel que domina las seis artes Si tú eres espectro Quien ha derrotado a mi discípulo Hokage Veo que eres bastante fuerte Sí, efectivamente eres a quien he estado buscando Me conocen como el maestro de las seis artes Resistencia Ataque Defensa Ataque especial Defensa especial Y velocidad Resistencia se puede traducir a puntos de salud Esos son sus principios A lo largo de los años He enseñado a muchos discípulos Entre estos hay seis ninjas Que han logrado el dominio total de su arte Estos seis maestros dejaron la aldea sukinami Y viajan ahora por Tandor Enseñando el camino de su estilo Vale Hace esto y recibirás gran honor En nuestro clan ninja Te enseñaré mis técnicas secretas Y tendrás el privilegio De usar el Pokémon sagrado De Tsukinami Yatagariu Pero has de saber Algunos de mis discípulos Son tercos y orgullosos Quizá querrán ponerte a prueba Antes de acceder a volver aquí Por lo que he oído Ya eres un entrenador Pokémon Bastante fuerte Confío en que tienes lo que se necesita Para ganarte su respeto Vale Tengo que ir a las casas de los EVs Donde entrenan los EVs Vale Por cierto Estos son representaciones De los legendarios Creo Aotius y Mutius Vale Tengo que ir A las casetas estas De los EVs De los ninjas Vencer a los seis Seguramente Que vuelvan aquí Y entonces me dan al Pokémon Podríamos hacerlo Me entreno para ser un maestro ninja He desarrollado mi propia técnica Escupitajo ninja Joder Esta aldea existe como símbolo de armenía Entre nuestra gente Nos unimos para construirla Como una muestra de paz Después de cientos de años en guerra Al ninja blanco ya le hemos hablado Hola Hola Vendo delicateses Exclusivas de todas partes del mundo Ah mira Bueno vende cosas Pero no No te voy a comprar nada Lo siento Templo sagrado Y finales de Pokémon Sukinami Ah vale Eso está ahí delante Pero esto es un karateka Que Hay ya Veo que eres un entrenador Vendo objetos que otorgan a tus Pokémon La ventaja en combate Hostias Pero estos objetos Cuidado Cuidado eh Cuidado La lupa habría estado bien Para Luigi eh Bueno Habría estado bien Y todavía puede estar bien Todavía puede estar bien La lupa realmente Porque este Pokémon Está ciegísimo Y tiene ¿Qué tiene ahora? Tiene la roca afilada creo Si me creo Tiene la roca afilada Machada tampoco tiene 100 de precisión Oye pues igual Le renta eh Lo que tiene es la cinta experto Que aumenta los super eficaces Pero igual no sería una tontería La lupa eh Igual no tengo una tontería La lupa eh Voy a comprar la lupa Voy a comprar la lupa Tenemos dinero de sobra Voy a comprar una lupa Sí Lupe y quieres uno Ah porque no puedo comprar más No sé si puedo comprar más o no Pero no quiero hablar más No quiero hablar más Gracias gracias No Gracias de verdad Por todo Pero eh no Quiero ver Qué podemos hacer con esta lupa Bueno Qué podemos hacer no Se la puedo dar y ya está Se la vamos a Se la vamos a lo ir Le quitamos la cinta experto Me parece buen ataque La cinta experto Pero Es buen ataque Un buen objeto Perdón Me parece buen objeto Pero eh Oye lo de los ninjas estos No sé si voy a hacerlo eh Porque el Pokémon este Puede estar muy bien Pero ahora mismo No me cuadra en el equipo Ahora mismo no me cuadra en el equipo Por cierto Este es el último gimnasio ¿Me van a dar el vuelo después de esto? ¿O a qué están esperando? Pregunta seria eh Pregunta seria ¿Me van a dar el vuelo después de esto? O eh Más vale ¿no? Más vale ¿no? A ver Vamos a seguir hablando con la gente de por aquí Tenemos aquí Última baza ¿Qué hace exactamente la última baza? Es que no lo sé Eh Paso Paso Triturar es mejor Eres un poco colector ¿Quieres atraparlas a todos? ¿No es así? Estos objetos te ayudarán con eso Oh Mira las Las balls de Yoto Las balls de Yoto Que la mayoría de ellas No valen para nada Eh Pues eso Pues es que la mayoría no valen para nada Contener la veloz ball ¿Que por qué he visto a un negro todo el tiempo? Bueno Porque me va a hacer lucir Cool Da Además nadie se da cuenta cuando se ensucia Eso es cierto Siempre hay al menos 10 ninjas Me lo doyendo por esta aldea Simplemente no puedes ver la mayoría del tiempo Ya Porque estáis agultos ¿no? A ver Estos son Mis ninjas El clan de la ola Sí Hola soy Ronin El clan de la ola es como una familia para mí Soy Henin Saidin es mi arma secreta Bueno Arma secreta Lo lleváis todos Soy el que llaman Junin Ataco lanzando fraynice como cuchillos Joder Yo me llamo Junin Monto las olas tan rápido como el viento Vale Hay más ¿Qué no eres? Así que Ah este es Hokage Viniste a verme en mi estado más patético Afligido por mi vergonzosa derrota Fácilmente superado por un infante No podré mostrar mi rostro en la aldea Hasta que domine a 6 artes sagradas del gran maestro Yoshitaka Pero hace tiempo que sus mejores discípulos partieron junto al viento Y mi entrenamiento se halla incompleto Debo volverme más fuerte Tú y yo nos volveremos a enfrentar Algún día Pues no sé si se verá combate contra esta en un futuro Contra Hokage Ni idea Oye está el clan de la ola Pero también he visto a un ninja vestido de blanco Supongo que hay otro clan por aquí ¿no? O no Soy el clan Suki Y mi esposa es el clan Nami Si no fuera por el ejemplo de Kaito y Hinata Un amor como el nuestro nunca hubiera sido posible Supongo que eso demuestra lo fuerte que puede ser el amor Kaito y Hinata Si no me equivoco son líderes Son los líderes ¿Cómo describiría yo a los líderes supremos? Bueno, en pocas palabras Son la base espiritual, política e histórica de Suki Nami Sin ellos no conoceríamos la paz Realmente fueron bendecidos por los dioses Uh Historia interesante de los líderes La princesa Hinata es tan brillante como el sol Nos inclinamos para proteger nuestros ojos de su resplandor ¿Sí? Ah Pero es un entrenador, ¿verdad? Entonces debería saber que Kaito y Hinata son los líderes de gimnasio de Suki Nami Es combate doble Pero aquí es combate doble individual No el DTO que me carrileo No usa ningún tipo en particular Pero su temática es el día y la noche Bueno A ver, a ver A ver, a ver Su temática es el día y la noche ¿Qué me estás queriendo decir con esto? ¿Qué es esto de... Su temática es el día y la noche? ¿Te da la luna también a Solrock? No porque creo que no está en el juego Me he rayado muchísimo Digo, ¿qué está hablando este? Y me está hablando el del Terlar de mierda Anda, pa' tu casa El templo de Autius y Mutius es el edificio más grande de nuestra aldea Fue erigido en señal del fin de la guerra que duró más de 100 años Ya que el templo también es un gimnasio Todos los combates dentro son rituales sagrados Chicos, pues Creo que lo hemos visto todo Voy a seguir mirando por aquí arriba A ver si hay algo Ah, sí, hay más casas, hay más casas Vamos a verlo todo Aunque sea un poco más largo el vídeo Vamos a ver todo el pueblo Y en el siguiente vamos al gimnasio Sí, por cierto Gimnasio nivel 60, si no me equivoco ¿Veis? Entre el gimnasio anterior y este No hay mucha diferencia de nivel También te digo Son cuatro niveles de diferencia Y apenas tienes que hacer Cuatro combates, ¿eh? Mi casa tenía muchas habitaciones de sobra Así que la convertí en un hotel Ah, eres entrenador, ¿no es así? Un grupo de maestros Pokémon se están alojando en la habitación del fondo Por si quieres echarles una visita Vale, tenemos ahí combates No los voy a hacer ahora Pero si voy a hablar con los otros Hija está obsesionada con coleccionar juguetes de minicore Su sueño es ver uno real Eres entrenador, ¿no? Si le mostraras uno seguro que le haría muy feliz No, no tengo No tengo ninguno Vale, aquí qué Uy Hola, soy Frenero Una científica de la región de Unova Hostia, sí De Tesalia Unova, Tesalia Decidí venir aquí de vacaciones Ya que esta región tiene una cultura única e interesante Y esta es Rebe, mi Musarna Me especializo en investigar sueños Pokémon Incluso ayudaré a construir un dispositivo llamado Visualizador de Sueños Usando el poder de Rebe Puedo mirar qué hay en los sueños de los Pokémon Es muy fascinante Hay una niña Había una niña en Ciudad Venecía ¿Eh? ¿Dicen que hay una niña en Benesí que está atrapada en un sueño? Eso está fuera de mi alcance Me especializo en los sueños de Pokémon Aunque así debe haber algo en lo que pueda ayudar Bien, me he decidido Dejaré a Benesí a ver si puedo ayudar a la niña Antes de todo, ¿de qué sirve la ciencia si no puedo ayudar a otros? Si no puedes ayudar a otros Espero verte allí pronto Vale, pues si me acuerdo cuando vaya a Benesí Bueno, si me acuerdo cuando me vaya de aquí Pues lo veremos Chicos, hay unos combates por ahí ¿Queda algo más que ver? ¿Qué es esto? Museo de las Leyendas Vale, queda más cosas por ver, chicos Vamos a dejarlo aquí En el siguiente episodio entraremos aquí Haremos esos combates con todos los entrenadores Veremos en el museo Yaginazo Yaginazo, chicos Dejamos este episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así, podéis dejar un like y nos vemos En la próxima, chicos Mañana Quizá No sé Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!